Lleva la última de TC2000 en Roca, vamos. Muy bien, Piero. Alentando al hermano, a Colino. Hola, de la mota. Estaba Colombo. Uy, qué carita, eh. Colino con la novia. Che. Los pensamientos van y vienen. El tema de que no te toque nadie, viste. Siempre te hace miedo, pero... También pienso que hay que disfrutarlo, ¿no? Lo peor que tiene es que Colombo es un tempa. Sí. Vos lo ves a Colombo y se le mueve un pelo. Sí, sí. Es una gran diferencia. Tratar de correr lo más limpio posible. No podemos quedar afuera los dos. Menos teniendo un pequeño roce entre ambos. Si bien ellos son compañeros de equipo y están peleando, sabemos que no se van a... Que no se van a... O sea, que van a pelear cada uno por lo suyo. Yo también. O sea, que somos tres. Hace de cuenta que somos tres pilotos de equipos diferentes. Que estamos peleando por una misma cosa. ¿Lo tenés fe? Siempre. Muy bien. Y vos de la mota, la corres de atrás, ¿no? No está muerto quien pelea, como quien dice. A este sí que no se le movía un pelo de la mota. No tiene. Uy, estaba Luque. Sirven. Esta es la primera serie. Están todos bailando. Chey, se largó. La primera con los fuera delante. Antonino, que hizo la pole. El piloto de Río Negro local. No, boludo. No me digas. Pero se movió. Sí, te lo digo, Víctor. ¿Qué va a hacer? Se movió. ¿Son antes? Tanto, Sebastián, habla. Necesito que hagas vuelta de clasificación. Estás penalizado con cinco segundos, ¿ok? Falsa alargada. Vamos, loco, ¿eh? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Y salió con todo, Antonino. Uno clasificó en la serie y no la ganó de casualidad. Dos, tres, cuatro, cinco. Estás más de cinco. ¿Sabe contar? Muy bien, el vikingo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Pero ganó Farrón, Che. Y segundo, fue Antonino García. Aplauso, medalla y beso. Que dupla Vivian y Villa, directores deportivos de Colombo y Colino. Y se venía la serie del campeonato. Ya está fumando. ¡Jano! Ahí está todo listo. Qué linda serie, ¿eh? Colino, Colombo, Gerbaldo. La definición va a estar acá tuya. No la vas a ver por el espejito. Espejo. Vos sabés que no tengo espejo. Siempre los programo mal. Después por radio me dicen. ¡Eh, voy por la derecha, voy por la izquierda! Ahora entiendo todo, entonces. Ahora entiendo todo porque vamos a la chapa. No tengo espejo. Y freno tampoco porque te mandás unas cuantas. Carlitos Merlo. Y se largó y se viene la serie. ¿Dónde vas, Colino? Se le mete Gerbaldo. ¡Uy! ¿Pero qué hiciste? Y vamos. ¡Ay, qué cagadita te mandaste, papá! ¡Uy, cha! Adiós, campeonato. ¡Colino, Colino, Colino! ¡Uy, cha! ¡Oh! Vivian se quiere matar. Y lo cazó a Colombo al medio. ¡No la pueden creer, Martín! ¡No la pueden creer! ¡Ninguna la puede creer! ¡Y te los agarrás! ¡Te los tendrías que cortar, petizo! ¡Volga que te mandás! ¡Encintamos bien la puerta y después salimos! Bueno, mirá lo que hizo. No la puedo creer. Todavía no la puedo creer. ¡Mirá lo que hicieron! Y después, claro, se te quedó trabado el acelerador. Pero antes se te había trabado todo. Y acá... Y a Colombo nos lo eliminó de pelo. Mirá cómo se la dejaron. Dale con el calibre. Regulala. Si llueve, te trabas. ¿Cómo quedó, mamita querida? Gianfranco, ¿qué fue lo que pasó? Nada, siento un pequeño toque de atrás y después el auto me queda cerrado a fondo. Sí, ale, chaguán. Agarrate la cabeza. ¿Cómo no va a estar canoso este? ¿Lo hacen renegar? No la pueden creer, ¿no? Y Jano... ¡Oh! ¿Qué va a ser? Igual. Capaz que le daría a cuánto, Lupina, a ver a 14, a 12 puntos. No, no, vamos a salir. Olvidete cómo se quedó. Si lo larga a vosotros, saliendo. ¿Qué parece? No quedó nada, hermano. ¡Qué optimista que sos! Y ahí estaba la serie. Y Merlo se tomaba el buque. Y el pobre Colombo trataba de ir para adelante. Favorecido por sus compañeritos de equipo. Pereira iba por el medio. Y ahí lo dejó. Bien, bien, bien. Vamos, vamos. Y Gervaldo se calentó. Y por esto lo percibieron. A Pereira lo rajaron directamente. Ganó Merlo. Segundo es Calvi. Tercero el bambino, pero lo mandaron para atrás. Fue tercero de la mota. Porque este fue a protestar. Y cuarto quedó el bambino. Vamos, vamos, que estamos, ¿eh? Estamos vivos. Dale. Vamos, Colombo. ¿Qué viste vos de arriba del auto? Vi que le porfío demasiado la posición cuando ya Gervaldo la tenía ganada. Y bueno, yo no puedo clavarlo afuera. Me da pista en una largada para que él pase por el pasto y lo puede hacer. La verdad me benefició. Vi mucha tierra, largada. No sé bien qué pasó. Y de repente aparecí. Estaba en el cuarto lugar. Así que bueno, me dediqué a correr la serie tranquilo. Y veremos ahora la final, que es lo importante. Hablamos muy claro y se dijo bien en la reunión de pilotos que no podíamos hacer maniobras de este tipo, ¿no es cierto? En favorecer, en perjudicar al rival, ¿no es cierto? No en favorecer a un compañero de equipo porque sabemos que las reglas del juego esas están permitidas. Pero no perjudicar a un rival. No, porque le da lugar a propósito para que se meta el otro ataque, ¿viste? Es un trabajo muy maquiavélico, una cosa impresionante. Lograr eso en este nivel de automovilismo no es fácil, ¿eh? La verdad, ganar un campeonato así me da pena. A mí me gustaría ganar un campeonato como de ley. Hemos peleado campeonatos con equipos oficiales, nunca nos pasamos igual. Bien, Mario. ¿Qué parece, Víctor? Muy bien. No fue para tanto, che. No, una locura, Mario. Muy locura. Yo nunca viví una cosa igual en mi vida. Como un señor. ¿Qué parece? Qué exagerado. Bueno, lo rajaron a Pereira. ¿Qué querés? Colombito. Qué cariperi, no es para mí. ¿Qué va a ser, hermano? Salud, guys. Salud. Salud.